Anoche comenzaron las fiestas aquí en Espinosa de Henares y hoy nos hemos venido a tomar el vermú con todos ellos y mucho más. Toma Bea, tu vermú. Muchas gracias. Aunque no solo tenemos esto, tenemos una gran variedad de bebida, de comida y de todo. Aquí no falta de nada. Y este año, sin límite, ¿cuántos años cumplís? 20 años. Hacemos 20. ¿Y qué hacéis en especial? Pues hacemos un vermú para todo el pueblo con un poquito de picoteo, música y bueno, luego en el desfile también un disfraz un poquito más especial. ¿Me ponéis una cervecita, por favor? Claro que sí, te la voy a poner yo, pero me ayudas, ¿no? Hombre, claro. Así. Y a cerrar. Ahí. Perfecta. ¿Y uno de los más veteranos de la peña, quién es? Adri, lleva aquí desde el principio y es el alma de la peña. Y bueno, este vermú que hacéis tan especial, ¿qué consiste? Pues nada, el 20 aniversario de cuando empezamos en la peña de hace 20 años, la música que hemos escuchado toda la vida. Y nada, para que la gente del pueblo, pues, se lo pase bien. ¿Y qué habéis preparado para este vermú? Pues hemos preparado un poquito de pinchos, tortilla, chorizo y, pues bueno, para todo el pueblo, para que vengan aquí a disfrutar de nuestras peñas. Y han hecho camisetas especiales que las vamos a ver, enseñanoslas, chicas. Pues mira, en la parte de adelante tenemos el logo de la peña sin límite y con el escudo del pueblo. Y luego por detrás, pues, hacemos el 20 aniversario que lo hicimos, lo fundamos en 2005. Digan lo que digan, yo seré siempre de vermú. El vermú lo acompañan de muchas maneras. ¿Y qué estás haciendo? Unas migas. ¿Y qué llevan? Pues estas básicamente son migas riojanas y lo que llevan son chorizo, ajo, timentón, timentón de la vela de aquí un compañero y, bueno, y el pan nada más. Estamos con los Roomba Brothers. ¿Qué tal? ¿Cómo se están recibiendo el primer año? Mira, mira, mira qué ambiente hay, mira qué ambiente. La gente se lo está pasando genial. A ver, ¿lo estáis pasando bien, sí o no? Sí, sí, sí. Es un placer estar aquí un año y los que hagan falta. ¿Y qué nos queda por delante? Pues mira, ahora tenemos aquí un vermú flamenco y luego nos queda el pregón oficial de las fiestas esta tarde a partir de las 7. Y ya tenemos la primera orquesta y a seguir hasta todos los fines de semana. ¿Qué estamos preparando? ¿El aperitivo del vermú? Bueno, a mí se me van los pies, así que voy a ver si me enseñan algún pasito aquí las niñas.